Te dejo ir Para que encuentres lo que yo no pude darte Para que vuelvas otra vez a equivocarte Ya no conmigo, lejos de aquí Te dejo ir Porque rayamos en la línea del cinismo Y aunque te amo y me amas da lo mismo Sigue el camino, pero sin mí Te dejo ir Porque mereces ser feliz sin tanta pena No supe amarte, te alejé sin darme cuenta Cuando volví a besarte ya No te sentí Te dejo ir Aunque perderte sea una bala en mi cabeza No es coincidencia que eso rima con tristeza Y que su altar A veces rima Como un mar Te dejo ir Y te prometo Y te prometo que no volveré a buscarte No me perdonar No me perdonaría volver a lastimarte Sé que estarás mejor sin mí Te dejo ir Te dejo ir Porque mereces ser feliz sin tanta pena Y que soltar a veces rima con amor Aunque perderte sea una bala en mi cabeza Aunque perderte sea una bala en mi cabeza No es coincidencia que eso rima con tristeza Y que su altar Y que su altar A veces rima Con amor Con amor Te dejo ir Te dejo ir Gracias por ver el video.